Bienvenidos a su programa Alta Red, el primer podcast del sureste de Irajón en tu idioma. Hoy vamos a estar platicando con mi hermano Ulises Ramírez y vamos a estar platicando acerca de unos, de unos YouTubes clásicos, unos videos chistosos que hemos estado viendo ya más de una década. ¿Cómo estás Ulises? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí nomás esperando que amanezca porque estamos grabando esto tempranito en la mañana. Aquí ya van a ser las nueve. Sí, ahí es más tarde. Sí, sí, cabe mencionar Ulises, está dos horas adelante. Ahí ya van a ser las nueve. Aquí apenas vamos a ser las siete. No es tempranito, pero vamos empezando. Este, hay que llegarle luego, luego. Primero el video que queremos compartir con ustedes y platicar. Uy, papá es su hijita. No se va a empujar, no se va a empujar. No, güey. Sí, güey. Ya, güey. Ya, güey. Por favor, idiota. Ah, te bañaste. Ya me dejo, idiota. Eh, perdón. Ya me dejo, güey. Perdón, Edgar, perdón. Vente, Edgar. No paines, perdón. Ese es el, el original, todavía el, 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 el upload original. 8 de mayo del 2006, yo pienso que sí, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que sí. Porque sí fue más, ¿cuándo fue la primera vez que tú lo viste este? ¿Sí te acuerdas? Pues yo creo que lo, me lo enseñaste tú o Claudio, creo. Y sí, pues sí, fue de los, de las primeras cosas que yo me acuerdo ver en YouTube. Y ahora es como, es casi como, no quiero decir, bueno, es como, es como la primera vez que, porque me acuerdo que tú me decías que tú te habías enterado de una cosa que se llamaba YouTube. Ajá. Y que me decías que tú pensabas que, que era solo para subir peleas. Porque es lo único que miraban en el trabajo puras viejas peleándose. Ajá. Y entonces sí, pues es como, es como, pues, icónico ahora ya ese video. Es como lo que empezó todo ese, no sé, ah, pues, y, y la gente antes subía cosas sin, sin pensar de, oh, esto se va a, se va a hacer famoso, lo que sea, nomás lo subían, porque estaba chistoso y ya, lo que pasaba. Sí. Sí, no era para agarrar fama ni nada, y ese sí agarró fama, que creo que luego salió en otro rollo con Adel Ramón. Salieron todo, sí. Y hasta hicieron un comercial de, creo lo, creo lo estrenaron ahí en otro rollo de, este, de emperadores. Sí. Y luego eran los emperadores y echaban a otro muchachillo al agua. Y también hace mucho, hace apenas como un año, dos años, hizo su canal de YouTube de ese Edgar, el que se cayó. Sí. Y agrandí, y está todo un video donde platica todo lo que, lo que pasó. Sí, yo también he visto videos donde, donde sí, pero tú has visto algo de, de que dice algo, no sé, de que, pues, obviamente es como la, la subida y la caída también, ¿no? No ha dicho nada de, pues, de la fama y eso. No dice nada malo, dice que, pues, mucho tiempo sí, que luego se me hace que hasta sus papás estaban enojados porque, de primero que, ¿pa' qué suben eso y así? Pero, pero, a lo que yo sé, lo que me acuerdo del video que he visto, me está él platicando, no dice nada malo, nada negativo de la fama que le dio, pero, pero, sí, yo me acuerdo, a mí me la pusieron, a mí ese video, la primera vez que lo vi, me lo puso Dina en, en MySpace. Y le puso, creo que le puso, me recuerda cuando estábamos, a nosotros cuando estábamos chiquillos, algo así. Ajá, sí. Y, pues, sí, y, pues, sí, es también lo que atrae, yo pienso que, pues, así está uno todo cuando está chiquillo y así habla uno de feo, de, de, pinche pendejo, güey, todas maldiciones, mientras, y desde bien chiquillo aún así habla. Y es lo que también se hace chistoso y, oh, eso es lo que dice en el video de que su mamá estaba enojada, de que, pues, dice bien, estas maldiciones. Oh, sí, sí, viste eso. Y también fue como una, como que uno pudo ver también, ya más, internacionalmente uno pudo ver como la vida normal de, de gente también. Ajá, sí. Y como, y es como todo, como que uno se va fijando que, aunque viva uno en diferentes partes del mundo, como que todos crecen igual. Ajá, exactamente, sí. Fue como el, pues, sí, el empiezo, de verdad, de, de, de poder ver todo el mundo, la verdad. Sí, sí. Y, pues, sí, 2006, sí, sí, me acuerdo, yo, pues, estaba trabajando ahí en, o sea, y acababa de salir de la escuela y todo. Y es cuando era eso de que te decía, yo, pues, de la paz a mí en las puras viejas peleando, pero, pues, es que esos morbosos era lo único que miraba, pero ya había más cosas en YouTube. Pero, y entonces, este, ¿cómo es de que el, el, el algoritmo de YouTube habrá servido igual en ese entonces? No creo. No creo. ¿Cómo es de que tanta gente se, se enteró de, será nomás porque casi no había videos? Pues, sí, es, me acuerdo yo que en ese tiempo ibas a YouTube y abajo te decía, eh, cien, cien mil videos subidos, doscientos mil quinientos videos subidos. Ah, sí. Tenían un counter de cuántos videos había, y, pues, ahorita ya no pueden, pues, cada segundo van a estar subiendo un chingadal, pero en ese tiempo te daban un counter de cuántos videos había en YouTube. Ajá. Y, por eso, quería empezar con ese porque fue como el primero de, y luego en español, pues, porque un clásico ha sido en español, que ahorita a cualquier persona le dices, pinche pendejo, güey, ya, y sabe, y saben a lo que te refiere. Ajá. Vamos a ver otro. Este lo había apuntado al último porque se me había olvidado, pero hay que verlo. Jajajaja. Este también es el original, pero no tiene cinco mil vistas. Estoy yendo por la banqueta, hombre, hazte la verga, pinche perro. Entonces, nomás tiene, porque sí ha de ser el original, pero este, eh, este dice que fue dos mil nueve, sí ha de haber sido más o menos cuando lo subieron. Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Pero ese, ¿por qué no se va por la banqueta? Sí ha de haber sido más o menos a lo mejor dos mil nueve, un poquillo antes, si este no es el original, pero ya para este entonces era más común, más de ver cosas chistosas, así. Y eso es como una entrevista de televisión, pero no creo que haya salido en la televisión, así. Pues es lo que yo también se estaba pensando con lo de, luego después con lo de, los que vamos a ver también de los borrachos que dan, que dan risa. Es de que, ¿por qué? Bueno, ese de la banqueta todavía a lo mejor es algo de, del tráfico o algo, ¿no? Un reportaje o algo así. Sí, a lo mejor sí. O de que a lo mejor estaban feas las banquetas, pensaron que iba a decir, y dije, no, pues la banqueta está bien fea o algo. O atropellaron a alguien, no sé. Y luego los que... Pues es que, pues en México ya ves cómo está de fea las... Bueno, de lo que yo me acuerdo de hace años. Las calles. Y el, este... Lo que me acuerdo yo de estos también con este, se me hace que este fue el primero que yo vi que le hicieron la versión animada. Sí, ajá. Y también, pues eso me quedaba otro... Otro... Daba más risa, pues, porque como en ese me acuerdo que lo que se me hacía muy chistoso es que lo hicieron igualito a la animación, que hasta se ve un guy que está atrás cruzando la calle. Y en el original yo ni me había fijado que cruza la calle un... ¿Y este cómo lo viste? ¿Este cómo te enteraste de él? En mi sé, a lo mejor me lo mandó Brian. ¿Quién sabe? ¿Este sí era? ¿Por qué tal? Sí. O a lo mejor nomás me salió un día que estaba viendo Artes of the Future. Pues en este entonces tú me enseñabas todo en la computadora vieja, en el E-Machines. Sí, la computadora que teníamos en la casa. Sí. Pero esos, los borrachos que dan risa, se me hace que era como una serie de un reportero que estaba haciendo de abreve. Y es lo que yo... Es como, ¿de verdad no tienen más de qué reportar y están y enseñan esto? No estoy seguro, pero a lo que se me hace que ese reportero cada que hacía un reportaje si miraba a alguien interesante, un borracho, pues, los filmaba y los preguntaba cosas, aunque no fuera parte de su reportaje, nomás como para ir haciendo ese almacén de reportajes de borrachos que dan risa. Sí, hay como un video también donde López Dóriga, creo, está dando la introducción, ¿no? Al segmento. Sí, y se me hace que es lo que era, ¿no? Este de que anduviera nomás haciendo eso, se me hace que de casualidad cada que hacía un reportaje y miraba a un borrachillo por ahí lo entrevistaba. Y empezamos... Vamos a empezar con esos, con el más famoso, yo creo. Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. Estarse tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. No puede chocar. Y mis 50 mil pesos que... Taría 100 billetes de a 500. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante, soy de promotora mexicana, Gaitán, calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos. De la República Mexicana. ¿Pero usted puede matar a una persona así como anda, señor? ¿Puede matar a usted? Mire, y a mí estos que... ¿Eh? Mire, ay, véale, apúntele bien. Me amarran como puerco. Mire, pero la otra vez, y mis 50 mil pesos que... Mire, apúntale pa' allá. Esta del Canaca se me hacía... Bueno, todos estos complicantes me cagaba de la risa. Ahorita todavía los miro como pa' sentir muy bien, solo para reírme, pero... Nomás me sacan la sonrisa, pero cuando los miraba uno por primera vez, uno estaba que no se aguantaba la risa. Sí, sí. Este, ¿no viste hace unos años que decía que alguien subió una foto de una... Aquí los tengo, es como de una piña. Y el papel dice... Tiene el logo de Promotora Gaitán. Oh, sí, que sí era cierto, la Promotora Gaitán. Sí. Y tenía la dirección esa de 3, 3, 3, 3, todo eso. Sí, calle 6, número 6, 6, 30. Ajá. No, sí, es que sí era cierto, y vi todo un reportaje de eso, de que eso era cierto. Y también es como que esta está la tristeza, porque sí era verdad, lo que está reclamando él es que lo agarraron los policías, lo amarraron como puerco porque no era pedo, y le bajaron sus 50 mil pesos, y otro lo acabaron de pagar y se puso una peda y le robaron su dinero los policías. Sí, ajá. Pero en vez de enfocarse en eso, se enfocaron en que, ah, este veía bien chistoso porque está pedo. Sí. Y porque venía manejando pedo. Sí, es lo malo también, es como que le dan... Pues está chistoso y eso también, pero es... Si uno ve más allá de eso, pues es que sí está... Está triste la situación. Y luego a él lo atropelló una que iba manejando borracha. También sí era, y se murió, lo mató. Se murió, sí. Y pues es la ironía de que él dice, ¿y qué? Me he chocado. Y pues sí, lo que debían haber hecho, pues ok, venía pedo manejando, lo arrestamos y ya, pues le bajaron su dinero y ya un poco de tiempo después lo mataron. Atropellado. Lo que es interesante es que también estos videos, pues todavía son de la televisión tradicional. Sí, sí. No son, no eran hechos para el internet, eran todavía de la tele. Así que era todavía como el, es como una transición todavía. Sí. A ver, es este de... Muchos que subían todavía videos de la televisión. Sí. Este dice que fue hace 13 años, así que qué. Más o menos. Ah, a ver, salió al mismo tiempo, ¿no? Como en 2009, por ahí. Y el canaja, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo vimos? También, quién sabe, ese a lo mejor tenía alguien que lo puso en MySpace. Mucho de esto era de que cuando se empezaba a poder poner videos de... Porque MySpace antes no tenían este... Como un muro, ¿te acuerdas? Nomás eran, nomás te podían mandar como mensaje y quedaba ahí puesto. Y al final lo hicieron como Facebook, de que podían poner unas cosas en su muro. Y se me hace casi muchos de estos. Y sí, este que sigue también es de esos de la televisión. Hasta se ve el micrófono de Televisa ahí. Sí. ¿Usted es...? Sí. Y ni la cámara me puede apagar, Irene. No, ahorita no hay cámara, ahorita no hay cámara. No, les puedo mostrar. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala. No con la gente que es buena. Bueno, yo, ¿cómo soy? ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Ese ya cuando le agregan ese ratoncillo al final, fue como cuando ya empezaba a hacer más de hacer memes y todo eso. Ya, sí, sí. Que antes nomás subían el video así y ya, y ya luego le empezaron a acomodar más cosas. Pues todos estos estaban, creo que en nada, como una compilación, ¿no? De todos los videos así, creo que era este, el Kanaka y todos los otros también. Del que yo me acuerdo era todo uno junto, creo. Y se me hace que yo también, y luego muchos que yo no conocía estaban luego en el, ¿te acuerdas que uno de, una versión animada de, que la historia completa del Kanaka? Ah, sí. Hicieron como un cartoon y usaron, hicieron todos estos videos nomás como si fueran los diálogos. Pero este hasta, este de primera hasta, la primera vez que lo vi hasta mil, yo me sentía como raro, como que, como que a lo mejor este guy sí de verdad tiene poder. Porque se pone bien raro su vista y todo, ¿no? Pero pues no suelen ver bien pedote. ¿Qué es lo que dice la cámara la puedo apagar? Dice que la apague, ¿no? Como que no quieren que lo estén grabando. Dice, mira, la cámara me la puedo apagar. Sí, y ni la cámara me puede apagar, Irene. Y lo que les dice, no, mira, la cámara me puede apagar, Irene. Como que no quiere que lo estén grabando. Ah, yo pensaba que decía, la cámara la puedo apagar. Y luego por eso hace sus fotos, ¿sí? Es lo que yo pensaba. A lo mejor sí, yo nunca había pensado. Pero usted es buena persona. También ella, la niña. Y luego cuando empezaron a hacer los remixes de la cumbia de Dios Seolo, de la niña, la niña, la niña. ¿Tú piensas que es como una forma de explotación? Está igual como, no al mismo extremo, pero sí. Sí es una explotación, es lo malo y a uno se le hace chistoso, pero... Es como los videos que había antes de bomb fights, que le gustaban bien a Arta Atlantis. A mí siempre se me tienen feos. Eso no me gustaría ver a mí. Estaba bien feo, pues, nomás salían y se encontraban la gente así, homeless, y necesitaban dinero para que se pelearan. Y, pero igual es como de cops, a todo el mundo nos gustaba cops. Y, pero ahora sí lo piensas, y ahora que ha salido más información y todo, de que... Lo que dicen, no, pues es el peor día de la vida de alguien y me están poniendo en un programa para diversión. Sí, para que la gente se esté burlando nomás. Y sí, y sí, pues son, y quién es culpable de eso, de estar viendo cops y estar con unas risotas porque también pendejos, pero pues... Este tengo miedo todavía, este está más, está más, este, justificado porque se ve como un, como un junior. Sí, sí, y anda, este es loco. Estos días también vimos a un amable guiador que literalmente fue presa del miedo en un operativo de tránsito. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Presa del miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Luego este, como dices tú, se ve que es Junior y se ve la diferencia, los demás que son más banda, no están hablándoles así de feo a los policías y ese día bien de que yo tengo mis derechos y qué bueno que están los medios y la chingada, y no se ve pedo, yo pienso que... Es lo que te iba a decir que no parece como que esté... A lo mejor drogado porque sí se ve muy freak out pero a lo mejor sí nomás, pero a lo mejor tampoco y de verdad nomás es presa del miedo Ese era más un poquillo más nuevo, ¿no? Se nace que sí. En 2007 Entonces a lo mejor es que no se empezaba a fijar Yo no me enteré de ese hasta mucho después Ya no me acuerdo Y ese pues ahí te enseñan los policías como son Pero ahorita vamos a ver uno que de verdad enseña la brutalidad con la que se manejan los policías Estos están matando así nomás Todos estos, créate tú, yo los vi porque tú me las enseñaste ¿Sabes qué? Ahorita que estamos diciendo el... La primera vez que yo vi el del Kanaka me lo enseñó Clark, pero ni siquiera me enseñó el original primero, me enseñó un remix que era de de la película de 300 Oh, sí, sí Y esa ni se me hizo tan chistoso que donde grita donde grita Where's Sparta? O sea, qué chingas grita Pero le ponían que era que decía me amarran con un puerco Y hasta después vi el original Espera ermita ¡Ah! Espera-te Ay! ¿ Esto me está? Eh! ¡Ah! ¡¡No me hagas lo tanto! ¡No me hagas lo tanto! ¡Ay! ¡Ay! Ay, caminen Ay, ay, ay 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 este se me hace que no lo hallaba porque no lo busqué bien se llamaba señor que dice que lo están matando no, esto decía en la descripción pero ese es lo que este sí se me hace porque bueno sí es un poco de explotación pero a veces está bien mamón de que no le están haciendo de a tiro nada y dice que lo están matando nomás lo están arrestando, ni siquiera lo están hay unos donde sí los tienen les están dando unos chingadas, los alientan y este lo están tratando re bien se hace la chistosa se dice que está bien exagerado pero sí y nomás va caminando ese también sé como que es de la escena de la tele como que sí, pues se ve se ve otra calidad de video no se ve que hubiera sido con teléfono ni nada y ni siquiera con cámara un amateur se ve como cámara de noticiero lo que piensa entonces eso es de que los reporteros andan ahí y no tienen nada más que hacer o qué jodido o salen a buscar eso o qué pues yo creo no a lo mejor a lo mejor hay unos que nomás están siguiendo los policías a ver qué captan y como ese video ni siquiera tiene abajo que diga que es del noticiero ni nada yo pienso que muchos de estos nomás a lo mejor hasta los mismos que trabajaban en las en las estaciones nomás ellos son los que los divulgaban a lo mejor hasta sin permiso porque hay muchos de esos de los noticieros donde salen hay hasta los este los de la tele maldiciendo y cosas así que pues están en youtube pero yo creo que nunca y pues sí como los el canal no va a dejar eso pero ajá a ver pues ya no nos quedamos no nos estamos haciendo lo estamos haciendo muy rápido pero ahorita digamos más este lo dejé la última porque para mí fue el más nuevo que me acuerdo ver se me hace como que el último este ya no es de reportajes ni nueva pero se me hace y sigue siendo como el último de este este yo me acuerdo que nos lo enseñó chuchín ajá cuando estábamos afuera del baile esperando empezar y dice que hace 10 años y pues sí es un poco más nuevo hola arriba ¿cómo están entonces? no 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 se van a caer ay ay que te dije no hombre yo me gasto lo quebraste te estoy diciendo se van a caer es porque se van a caer y el putado que me diste por eso te estoy diciendo que bueno que los grabé que bueno que los grabé este es otro que parece más chistoso la versión animada porque porque animaron al vato de la cámara donde está feo este me gusta porque es como es que es muy este ¿cómo te diré? uno uno sabe como como los papás mexicanos le hablan a uno bueno a nosotros nunca nos hablan así de feo pero pues con el mismo tono siempre pero uno uno siempre sabe que no es que no es de mala forma ni nada como que es el este como que nomás es reacción esa vieja hasta hasta de ver estado apurada por su hijo porque se le dio un putazo y todo pero en vez de decir que pues obviamente su culpa ella se le se le se le se le desvala y le te estoy diciendo pero como que sí nunca como que no quiere estar mal y por eso le echa la culpa luego luego a él en vez de decir ah perdón estás bien y hasta después que le dice el putazo que dice ella dice pues por eso te digo pues te digo y hasta tiene más este más sentido como un muchachillo que tumbó a Edgar en el agua porque dice porque ese siquiera dice ay perdón 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 eso que le hizo a Andrés el cabrón pero está está pobre en vez de decir también perdón estoy diciendo que se van a caer están guardando las esferas ay que te dije no me impresionó lo quebraste que estoy diciendo se van a caer 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 y eso es el mejor reggaetón la mejor canción de reggaetón de la historia ay cabrón y así como nos estamos riendo me acuerdo esa vez que nos vencí mucho chint estábamos en su carro y se rizó todos y hasta me doliaba garganta después y los ojos todos llorosos y lo que me acuerdo que que decimos de que todos dicen ay y antes y después de los toques antes de los toques estaban ahí en la fiesta que no pues lo que está me acuerdo de esa vez que estábamos antes de tocar en las pulgas creo que era y estamos estamos en el carro nomás viendo ese video se me hace que nos dio eso porque se me hace que alguien pita o alguien nos habló que dónde estábamos sacaron el carro y pensaban que íbamos a estar ahí pisteando y echando desmadre bien a gusto y ahorita íbamos ok y llegaron y nomás estábamos viendo videos con una risa y ya como que se les desinfló la emoción creo que hasta luego se fueron mejor sí pues estaba ahí eso debe estar bien aburrido si quieren ir a echar pachanga y nosotros viendo videos pero sí estábamos tomando pero pues tranquilamente este también estaba oyendo el podcast de los nombres comunes y dice Pepe también lo mismo de que siempre todos ay que hay en el camerino que viejas y que y dice no si vas si vas al camerino antes antes del del concierto vas a estar muy decepcionado porque no son son siete vatos ahí tomando y nomás como hablándose que onda y luego más o menos ahorita cada quien en su teléfono uno está ahí hablando a su esposa otro está texteando otro está viendo videos ahí todo triste es lo que es lo que la gente no ve de cuando uno va a tocar de los grupos y así de que es como un circo así como ve los elefantes todos tristes ahí antes de la función así están los músicos y ya cuando están en el escenario ves que se prenden y están bien contentos pero antes es que uno tiene que guardar la energía pues te imaginas estar siempre así que si hay gente que es así pero pues te imaginas y te gastas toda la energía antes del de tocar pues o te vuelves loco también yo pienso son los artistas que se vuelven bien locos son porque siempre están haciendo su personaje como quien dice pues es eso como lo que estamos diciendo estos videos todos como que como que marcan un cambio de tiempo por eso empecé con el de Edgar y acabé con el putazo que me diste como que ya no hay videos así no y el de Edgar y el putazo que me diste son como como el principio y el final de esa etapa y y los y esos dos son del mismo estilo de que no son de noticias no son nada es un vato que está grabando su familia y pasa algo chistoso y es lo que como decíamos el primero del de Edgar es cuando te fijas pues es que toda la gente es igual todos viven la vivimos la misma vida el mismo tipo de experiencia con tu familia y así si es como es como la vida antes de la caída de Edgar y la vida después si de que andas pasaban esas cosas y ya nomás te acuerdas hasta nosotros tenemos cosas que pasan te acuerdas cuando pasó esto y este ya ya ni sabes si de verdad pasó así porque nomás ha sido en la plática y en la risa pero estos pues ya quedaron ahí grabados para siempre y pues antes sí pues uno nomás miraba los videos caseros de uno así pero sí fue como una una ventana a la vida de los demás sí que es muy interesante eso y así y ahorita vamos más y más ahorita está esto del zoom están los streamers y todo pues es más ventana menos privacidad pero a la vez es menos privacidad pero a la vez está bien porque por eso te fijas cómo está el mundo bueno para cualquier cosa que quieran platicar ustedes sus opiniones acerca de estos videos otros videos que nos quieran recomendar este mándenos un mensaje ahí ahorita nuestro único nuestra única forma de comunicación con ustedes es nuestro nuestro instagram en alta red pod a l t a r e d p o d no sé si tú quieras promover algo ahorita no todavía no pero pronto ok si no sí pues ahí nos vamos viendo y gracias por escuchar este programa y que pasen muy buen día o tarde o noche saludos y que pasen y que pasen los o que pasen y que pasen